Nosotros somos sus amigos Los Bañales Junior y queremos dedicar esta canción a nuestros amigos de las redes sociales México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica ¡Ahí les va! Tres, cuatro Cielo, azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pinta una rosa con una flor de alelía Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa Que me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte los negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos ¡Adiós! ¡Adiós!